Volvemos al estadio de Racing. La verdad que pensar que en seis meses poder lograr un campeonato con un plantel nuevo, a lo mejor era exigir mucho a este grupo, pero el grupo demostró que tiene hambre, se armó fuerte, solidario, y bueno, es soñado esto. El equipo en formación termina siendo un equipo contundente, un equipo campeón. ¿Qué? Nos fuimos formando, maduramos tan rápido, hay jugadores que están jugando en un nivel espectacular, en cuatro meses de trabajo, sin ir más lejos, Bowe vino la semana después de que empezó el torneo, operado de apéndice, entonces lo que ha hecho este grupo es espectacular y estamos agradecidos. ¿Cómo lo aguantaste a Bowe? Me acuerdo en Córdoba que te lo pregunté, hizo cinco goles en siete días, fue impresionante. Estamos convencidos que con trabajo, con seriedad, las cosas se pueden hacer, y nos encontramos con un grupo humano espectacular. Cuando se juntan esas dos cosas, inevitablemente viene el éxito. ¿Qué quiere saludar Alina Moyne y Nacho Guano en el piso de Fútbol Permitido? Felicitaciones, Diego, en nombre de todo el equipo de Fútbol Permitido. No se va nadie del cilindro, estamos viendo las imágenes, es una fiesta interminable, y vos en tu experiencia como entrenador de éxito tras éxito, lograste ascender a Defensa y Justicia, sacás ahora a Racing campeón, me imagino todo el orgullo de parte de la gente que está alrededor tuya. Sí, realmente una alegría enorme, este año ha sido impresionante, ya desde lo de Defensa, que fue enorme por un club humilde, poder lograr el ascenso, fue una alegría muy grande, y hoy con este club, con esta historia, a medida creo yo que pasen los días, los años, vamos a tomar cada vez conciencia, porque quedar en la historia es imborrable, así que, orgulloso y feliz de este grupo y lo que hemos logrado. Diego, buenas noches, Nacho Boa nos les saluda. Futbolísticamente, ahora ya con el resultado, con el título obtenido y demás, futbolísticamente, ¿en qué momento suponés Racing gana el campeonato? Lo que pasa es que hubo varios partidos importantes, pero nosotros lo que teníamos pensado y lo lógico era un equipo que iba en crecimiento, que iba a mejorar, que iba a estar cada vez mejor, que iba a crecer, y que iba a terminar con un cierre de torneo a niveles muy altos, y fue lo que pasó. Y fue lo que pasó. ¿Contra quién competiste, Diego, en tu trabajo, en tu estudio, con tus compañeros de cuerpo técnico? ¿Quién era el rival? ¿Quién era el rival? Sí, para vos, ¿quiénes eran el rival? ¿Quiénes eran los dos o tres equipos que vos mirabas de riojo? No, no, el rival éramos nosotros mismos. Yo siempre dije que cuando Racing está bien, gana, y eso es producto de que el equipo tiene solidez, lastima. Le iremos agregando cosas a medida que tengamos más tiempo de trabajo. Hoy, con cuatro meses de trabajo, hicimos un equipo campeón. No se puede pedir más. Diego, hace un ratito, hace un ratito, el chino Saja tiró una definición impresionante. Porque nosotros hablábamos del microclima del que ustedes debieron abstraerse en un momento determinado. Mucho cuestionamiento, mucha dura crítica desde adentro, mucha pancarta. Y él dijo, nos convertimos en hermanos. ¿Cuánto tuviste que ver vos en que este equipo se convirtiera en una suerte de familia, de hermanos que salían a pelear y a defenderse unos a otros? Mirá, yo siempre digo, y es mi forma de pensar y de trabajar, es que hay que generar un vínculo con el jugador. Yo quiero generar un vínculo con el jugador. Porque realmente siento un afecto muy grande por ellos y los quiero ayudar. Quiero hacerlos grandes, quiero hacerlos crecer. Y si ellos lo entienden, seguramente vamos a tener un unión muy fuerte. Y eso en Racing se sintió. No eran 11 jugadores. Eran 11 leones que parecían que eran 20, más los que estaban en el banco, más los que estaban afuera. Tenemos muchas más cosas todavía por crecer, pero el camino es así. Diego, Diego, con el resultado a favor, con un título a favor, con el campeonato, la vuelta olímpica, en un momento frente independiente o la previa independiente dijiste que preferías luchar el campeonato antes que ganar un clásico, ¿no? O una definición así, que preferías luchar arriba y no ganar un clásico. Hoy con ese resultado a favor, ¿lo volverías a decir? ¿O te arrepentís de haber dicho esa frase? No, oiga, perdí que no. Pero no le quepa la menor duda que de donde vas yo voy a pensar en salud campeona. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Diego, felicitaciones, que sigan los éxitos y a disfrutar. Gracias, un beso a todos, gracias. A ver, ¿hablamos con el mejor técnico del torneo? Hay varios buenos técnicos en el fútbol argentino, Nacho. Está bien o no, pero estoy hablando puntualmente del torneo. ¿Estás hablando con el técnico campeón? Claro, estás hablando con el técnico campeón. Bueno, pero muchas veces se dice que el campeón es el mejor también. Bueno, Marcelo Gallardo también es un muy buen entrenador. A mí me parece que... Ahí salió campeón. Ahí va Dios. Corona. Fue Bousa, Bousa fue campeón. Claro, porque aquí lo que... Ramón Díaz fue campeón. Está bien, también. No, pero asistimos a un cambio generacional bastante interesante, porque a Lili le hacía recordar a Coca recién que él viene de ganar el ascenso con Defensa y Justicia. Sí, sí. No consagrarse campeón, pero logró el ascenso. Bueno, conseguir el ascenso. Y además jugando un fútbol que, por lo menos algunos, nos reconcilió con esto del espectáculo, del buen juego, y nos invitó a tenerle fe, digamos, al Racing de Coca, más allá de los malos resultados que se dieron en algún determinado momento. Yo no sé si es el... Igual él revisó su forma de jugar, ¿no? Claro, claro. O sea, Racing era un equipo al comienzo y un equipo en las últimas fechas. Lo que no le quita... Pero no le quita mérito, ¿no? Es que yo estoy con esto, no lo califico como un disvalor, digamos. Modificó tres o cuatro cosas y transformó a Racing en un equipo... Algo, vos lo dijiste alguna vez, Javier, algo bastante parecido a lo que le pasó a la selección de Sabela en el Mundial. Arrancó con los cuatro fantásticos y terminó jugando con Macherano. Racing terminó jugando con Videla. Lo tenemos a Diego Milito hablando con Hernán Murdoca. A ver, Hernán. Bueno, estamos con Diego Milito. Bueno, ¿qué se siente? Después de la presentación del final. Que entrate solo, el grito de toda la gente. Una emoción muy grande realmente, una alegría inmensa. Es el acto. La verdad que es un sueño hecho realidad. Creo que este equipo se lo merece. Se lo merece porque conformamos un gran grupo, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano también. Le escuchan el piso a Lina Moyni y Nacho Huar. Diego, felicitaciones como a todos los que hemos tenido la posibilidad de hablar. Gran fiesta. Nos encanta verlos así. ¿Qué haces ahora? ¿Seguís? ¿Te quedás? ¿Vas por más? ¿Se viene la Libertadores? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, bueno, ahora disfrutar esto. Realmente que es muy difícil de lograr. Lo necesitábamos después de tanto tiempo. Entonces, a disfrutar esto. Obviamente que quiero seguir. Tengo todavía hasta diciembre del año que viene. Y ya vienen cosas muy lindas por jugar. Como bien dijiste, la Copa Libertadores es algo que el club no juega hace mucho tiempo. Así que esperemos, como te digo, disfrutar esto hoy y después a partir ya de los próximos días pensar en lo que viene. Diego, buenas noches. Nacho Huarra te saluda. Felicitaciones. ¿Cuántas apuestas has ganado, Diego Milito? ¿Cuántas? ¿Cuántas apuestas? ¿Apuestas? ¿Has ganado, Diego Milito? Varias, varias. Realmente varias. ¿Alguno? ¿Alguno que quieras? Porque muchos no creían en esto. No creían en que tenía que volver. Yo lo sentía. Sentía que era el momento. Y bueno, hoy estoy muy contento porque, como te dije anteriormente, logramos un sueño que teníamos. Diego, ¿alguno que quieras mandar en cana con las cámaras de fútbol permitido decir fulano de tal? Me tenés que traer la caja de vino que apostamos, la comida que apostamos. Por favor, nombre, apellido, encanalo, Diego. No, no escuché nada. Bueno, así uno habla con el corazón. Bueno, nada. ¿Cómo? ¿Alguno que quieras mandar en cana? Claro, con la apuesta. ¿Mandar en cana? Ahora no, no, no. Deben estar muertos los que no creían. Diego, un beso grande. Que sigas disfrutando ahí en el cilindro. Y todos los que se vienen para festejar. Muchos días. Adiós. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias a Hernán Murdoca. Muchos ruedos en el cilindro, mucho festejo. No se va la gente. ¿Por qué se va? Es hermoso que sea así. Histórico lo invito, ¿no? En la historia de Racing misma, porque dos veces campeón, 2001, 2014, 13 años de diferencia, pero el único jugador que repite dos títulos en la vida de Racing. Con tanta separación, ¿no? Con 13 años de diferencia. 13 años de diferencia. ¿Qué bien declararon las tres personas? Nada de, para los que no creían en nosotros y todas estas cosas, viste, que siempre hay revanchismo. Ellos se centraron en lo de ellos, festejaron. Buena onda, tranquilos. Así debería ser siempre.